aquí estamos de vuelta con ustedes te voy a regresar los controles de la pantalla, mi querido Juan Pablo tenemos casi todos ya conectados que bien, fue rápido esa migración más o menos, habían bastantes dormidos esperamos que estén despertando de sus siestas, pero la gente que estaba conectada quiere decir que estaba atenta a las preguntas entonces voy a empezar a preguntarte alguna de las de las preguntas que nos hicieron ok muy bien, dice uy, corté las preguntas pero bueno dice, se puede crear uno para el imán de seguridad de la puerta sí, claro puedes hacer o sea, el imán de la puerta es realmente un relé que se activa o se desactiva y lo que haces es que energizas o desenergizas el imán entonces lo que podrías hacer es que puedes hacer un escenario button y el escenario button hacer el imán si quisieras pero la recomendación es que utilices algo que se llama el auto door que es un driver que está acá ¿cómo se llama? en Composer ya te lo voy a mostrar vamos a aquí cerramos esto colocamos online colocamos esto y acá en categorías en categorías buscamos expirin button y en manufactura constructor y acá van a encontrar uno que se llama door autolog este entonces este driver lo que permite es que te permite hacer por ejemplo para lo que son imanes aquí le llamamos cantoneras o lo que se llaman electroimanes tú puedes coger y hacerles que se abran por cierto tiempo entonces en el autolog es que ellos mismos vuelvan y se bloqueen ¿por qué? porque muchas veces tú puedes desenergizarlo entonces la puerta queda abierta entonces tú abres la puerta se cierra pero si no vuelves a energizar entonces la puerta sigue estando abierta entonces el autolog lo que hace es que desenergiza por X tiempo y vuelve y energiza automáticamente muy bien después dicen ¿cómo anexas la imagen? ya lo enseñaste demasiada información sí vamos a compartir esta presentación para que puedan verlo vamos a darles los links en donde pueden verlo más precisamente en su portal de dealer de Control4 y el próximo viernes que hagamos un un webinar ahí sí nos podemos tomar todo el tiempo que quieran para hacer estos ejemplos en vivo podemos en vivo hacer unos cambios de imagen ver los formatos de la imagen que se necesita ver los tamaños etcétera y hablar un poquito de de Alexa ok dice ¿dónde se descargan los íconos? pues de internet exacto ahí puedes encontrar páginas que se llaman muchas veces se utilizan íconos en vector que son un tipo de imagen que permite agrandarse y volverse pequeña o ser grande sin sin dañar la imagen la estructura de la imagen se llaman tipo vector y hay muchas librerías y bibliotecas de íconos en internet algunas gratuitas algunas tienen costo dependiente ok dicen ¿qué resolución y tamaño deben de tener las imágenes? las imágenes en el en la carpeta cuando tú la creas cuando tú vas a hablar del experience button y llegas a los botones los botones tienen varios varios tipos entonces está el de 70 píxel el de 90 píxel el de 300 el de 502 el de 1024 porque existen varias versiones del mismo botón porque si tú lo estás viendo desde el celular no es la misma resolución que si lo ves desde una televisión full HD de 70 pulgadas entonces es por eso es que están los diferentes tipos de imágenes desde 70 90 300 512 y 1024 porque depende de la interfaz de la resolución de la pantalla ok dice los nombres deben de quedar igual si la recomendación y lo que lo que prácticamente recomiendan en el en la parte de edición del driver es que trate o sea tú lo podrías hacer lo más completo posible y podrías decir que ya no se llama Sian sino que se llama fiesta en vivo pero al hacer todo eso implica que tienes que modificar el xml modificar el driver modificar la programación fundamental del todo entonces mi recomendación es para que no se desgasten en eso que realmente no tiene mucho sentido sino que yo lo único que necesito es que visualmente sea más bonito pues simplemente yo reemplazo la imagen que quiera con el mismo nombre que está o sea si yo este Sian 1024 lo voy a cambiar por una copa de vino la copa de vino le coloco Sian guión 124 png o sea exactamente lo mismo para que yo en la programación en todo lo que es las líneas de programación del código no tenga que modificar nada sino que simplemente siga haciendo lo mismo ok el próximo viernes les prometo hacemos uno en vivo hay gente que me está diciendo que tiene algunos íconos que ya hicieron que nos quieren mandar para que los revisemos con mucho gusto todos junten esa información hagan sus drivers y el próximo viernes aunque nos tome todo el día los hacemos y los revisamos ok voy a cortar ya las preguntas Samudio te pido pares la grabación y la vuelvas a iniciar para que podamos empezar con el webinar de de networking y la gente que solo le interese networking puede ver la grabación sin tener que haber pasado por toda esta bola de preguntas incesantes que vivimos bienvenidos a todos nuevamente al webinar de control for networking presentado por package y adagnis soy albert misdraji como muchos me conocen y con ustedes tenemos a juan pablo betancourt que nos está hablando y escribiendo desde colombia donde está disfrutando los polvos del sahara mi querido juan pablo te saludo como por novena vez el día de hoy hola albert por favor no digan los polvos del sahara porque eso puede significar otra cosa en el contexto colombiano a ver platícanos qué podría significar pues es que los polvos no es una palabra muy muy amigable en este sector porque el polvo sí dejémoslo así más bien ok estamos ya en hablando de narcotráfico no estamos hablando de algo sexual estamos hablando de algo sexual sí es por ejemplo polvo de follar me dicen ok ok entonces cómo sería un polvo del sahara mi querido juan pablo no me lo quiero imaginar no sé por ahí hablo y explicó qué era el polvo aquí en colombia pues dios mío creo que tiene buena imaginación no sé si por ahí está si por ahí está Fede bueno qué pena con ustedes que está haciendo ya me están regañando ya las las doncellas del chat ya se hicieron presentes como ustedes saben Adriana ya me está regañando y dejamos los polvos para otra plática si quieren alguien dice que sería seco caluroso y lleno de arena asqueroso eso suena realmente vomitivo muy bien mi querido juan pablo como ustedes pueden darse cuenta hemos tratado todo tipo de temas en este seminario virtual pero lo que realmente nos interesa es hablar de un poco de redes y para eso nadie más experto que tú mi querido juan pablo ok bueno muchas gracias a todos dale ya tienes la pantalla y el micrófono ok todos están viendo la pantalla es correcto listo bueno entonces el objetivo de este webinar muchas veces en México y en los varios eventos que hemos tenido hemos hablado mucho de package hemos hablado de me imagino que ya muchos de ustedes como integradores y con el tiempo que llevan de conocer package pues ya saben el router el switch el access point todas las funcionalidades de cada uno de estos equipos este webinar lo quiero enfocar un poquitico más en la comparación o en el complemento entre las dos marcas porque ahora ya podemos ofrecer aracnis que es como una competencia de package en lo que la parte de redes que ahora por ser pues de la misma empresa pues ya somos un complemento entonces es algo muy interesante porque podemos tener cosas que no teníamos antes del lado de aracnis y aracnis puede tener cosas muy interesantes que no tenía antes por el lado de package entonces prácticamente lo que quiero con este webinar es mostrarles a ustedes como varios equipos y varios productos que tenemos de ambos lados y compararlos entre ellos y adicional a eso podemos entonces mirar cuáles son las mejores soluciones dependiendo del precio del presupuesto de las características de las especificaciones cuál de ellos se acopla mejor a lo que queremos ¿vale? entonces algo muy interesante es que en el CEPRO package fue el líder en lo que es la parte de networking desde el 2014 hasta el 2019 es decir estuvimos muchos años en la parte en el top de las mejores redes para lo que es home automation y de las mejores redes que recomendaban los integradores de Estados Unidos para lo que la parte de todo lo que es residencial y todo lo que tiene que ver con esto de custom installation y residencial installation o instalaciones residenciales ahora en este año lamentablemente hemos perdido lamentablemente por el lado del package pero muy contentos por el lado de Starry B porque realmente somos la misma empresa entonces lo que podemos concluir es que las dos principales empresas de redes que se manejan en Estados Unidos y que manejan la parte de integración para todo lo que es hogares inteligentes residenciales comerciales ligero pues son dos marcas de las cuales nosotros somos dueños y ustedes pueden tener el beneficio y pueden tener la oportunidad de trabajar con el test ok y recomendarles siempre trabajar con los productos nativos les recuerdo que tanto los sistemas de Aracnis como de package como de control 4 van a ser diseñados para funcionar perfectamente entre sí y que ustedes tengan que dejarse de preocupar en temas de integración y compatibilidad están diseñados y fabricados por la misma marca así que nativamente van a ser compatibles exacto eso es algo muy importante bueno entonces yendo directamente al grano lo que podemos tener es que en la parte de routers tenemos algo muy interesante y es que desde el punto de vista de package tenemos el WR1 que es el router de entrada para proyectos pequeños es un router que es router wireless al mismo tiempo entonces tiene lo que es la parte de enrutamiento y lo que es la parte de access point integrado es un combo como tal desde el punto de package tenemos el backpack line o sea el equipo viene con backpack line lo que te permite tener un acceso remoto a este equipo y tener información sobre velocidad cambio de SSID contraseñas frecuencias varias características que puedes tener directamente en el equipo tenemos un throughput entre el WAN y el LAN de 500 megabits por segundo ¿qué significa eso? de que si mi cliente es un cliente que tiene un proveedor de servicio de 100 megas 200 megas tranquilamente este equipo este router le va a funcionar muy bien si es un cliente que tiene 800 megas en su proveedor de servicio pues es un equipo que no nos va a servir para ese objetivo puesto que la comunicación entre WAN y LAN es solamente de 500 megas tiene tecnología 802.11 AC Wave 2 que es muy interesante que es la última que tenemos en la parte de tecnologías inalámbricas como estándar y que están en la parte del mercado desde hace mucho tiempo maneja 2x2 antenas 2 de transmisión 2 de recepción es múltiple usuario MIMO tiene cuarto puerto LAN y algo que es muy interesante es que ya en la última versión del firmware viene diseñado para algo que se llama MDU que es el sistema de MDU que tiene Control4 entonces esto es muy algo muy de la mano de lo que decía Albert y es que por ejemplo en Control4 tenemos una solución que se llama MDU para los edificios multifamiliares donde podemos tener comunicación del portero hacia los apartamentos pero resulta que tú tienes que tener un router especial que tenga ciertas características para poder hacer el ruteo tanto interno como del proveedor de servicio entonces este WR1 se puede colocar en modo MDU para ese tipo de solución eso es algo que viene nativo dentro de package y es algo que ayuda a la solución de MDU de Control4 desde el punto de vista de Aracnes que tenemos entonces desde el punto de vista de Aracnes tenemos dos modelos tenemos un modelo también de entrada que es simplemente un router no tiene wifi sino que es simplemente router y tenemos una versión con wifi entonces algo que hay de diferencia es que por ejemplo este viene con Oversee Pro o sea que ya viene con la herramienta de Oversee pero la versión Professional pero la versión Pro que trae todo lo que es el escaneo interno de equipos no solamente los equipos de Aracnes o los equipos de redes sino que también incluye otros equipos o sea es capaz de escanear con el Oversee otros equipos que están en la red el WAN y el LAN es de una giga entonces por ahí tenemos un beneficio respecto a lo que es la parte de throughput entre el WAN y el LAN seguimos teniendo las mismas tecnologías del package entonces tenemos tecnología 802.11 AC Wave 2 en la versión wifi y lo que es la parte de antenas 2x2 múltiplo usuario mismo en la parte de wifi entonces estos dos equipos son equipos que les pueden servir a ustedes de entrada a lo que me refiero con esto es que por ejemplo si yo tengo un proyecto pequeño que tiene un E1 que es para un family o para un salón familiar y yo quiero ofrecerle una solución de router y de wifi entonces puedo utilizar estos equipos ¿cuál equipo me va a vender me viene mejor a mi solución? pues va a depender de lo que yo quiera hacer podría utilizar el package si lo que necesito son puertos o podría utilizar el AN si no necesito wifi porque entonces el wifi va a nacer access point o de pronto el de wifi pero entonces tengo que tener en cuenta que solo tiene dos puertos LAN que no tiene más entonces voy a necesitar obviamente un switch entonces esas son las características que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar el uno y el otro el objetivo es que a futuro el WR1 tenga la opción de oversee también incluida entonces esperamos ver en firmware futuros el oversee en la parte de backpack algo que es muy importante tener en cuenta es que desde el lado de control 4 y el staff AV se va a hacer todo lo posible para que todos los equipos de package tengan el oversee obviamente esto va a depender del hardware del equipo y de las especificaciones del equipo que sea capaz de soportar esta servicio pero el objetivo es migrar todos los equipos de package a oversee y como lo hablamos en entrenamientos anteriores o conferencias anteriores el oversee ya está en modo beta para lo que son access point que son la serie WK WX WA los WK1 WK2 WX1 WA2200 y los WA4200 esos equipos ya hay un firmware beta que permite tener el oversee integrado a ellos ok desde el punto de vista de los routers pero ya para proyectos más grandes entonces desde el lado de package tenemos dos equipos que son muy buenos que es el RT3100 y tenemos el RK1 ¿sí? y desde el lado de Aracnis tenemos el AN310 entonces ¿cuál es mejor? muchas veces me preguntan esto obviamente eso depende de la necesidad por ejemplo de puertos de si lo quiero con doble WAN que si le quiero conexión de fibra el costo el tipo de proyecto tipo de configuraciones ¿qué tenemos por el lado de package? por el lado de package tenemos dos equipos que tienen muy buen throughput entre LAN y WAN ambos son capaces de trabajar entre el WAN y el LAN a 1 gigabits por segundo ¿sí? tenemos múltiples puertos en la parte de RK1 y el RT3 tenemos dual WAN donde podemos tener entonces dos proveedores de servicio algo que hay que tener en cuenta tanto en package como en Aracnis es que el dual WAN o trabajar con dos WAN es solamente en modo failover ¿qué significa eso? significa que si el proveedor de servicio principal que está conectado en el WAN en el WAN falla automáticamente entra a funcionar el WAN 2 y si el WAN 1 se restablece y la comunicación del WAN 1 se restablece entonces él vuelve otra vez a switcharse al WAN 1 ese es el modo failover o el modo que se utiliza para respaldo de conectividad de proveedor de servicio hay gente que nos dice que si se hace por ejemplo balanceo de cargas entre los proveedores no tenemos esa funcionalidad en ninguno de los switches entre los routers que tenemos acá ambos o todos tres manejan ambos en cuanto a package y aracnes manejamos bilans manejamos múltiples bilans y manejamos diferentes opciones que se pueden hacer y que se pueden configurar dentro de los routers como tal aracnes está un poco más enfocado a la parte de control parental y de filtros entonces tiene ciertas opciones para lo que son filtros por ejemplo para web nosotros también tenemos otros filtros pero por ejemplo los de aracnes se pueden integrar al oversee home que te va a permitir que el cliente pueda filtrar el contenido directamente desde el celular y desde el aplicativo de él mientras que los de nosotros tienen que ser directamente en el router directo en la parte de la interfaz del router estos tipos de routers están enfocados más a proyectos medianos y grandes donde podemos tener múltiples access point donde podemos tener muchas conexiones activas al tiempo donde podemos tener mucho manejo de todo lo que es la parte de equipos más de 100 equipos 254 o incluso hasta más de 200 de 300 equipos pueden estar siendo gestionados por este tipo de routers el RK1 es como el top de línea como el más poderoso de todos y en lo que la parte de proyectos y en lo que la parte de VLAN ya lo dije tenemos como todo pues toda la solución completa en lo que la parte de enrutamiento si no sé si hay dudas hasta ahí hasta el momento queda claro lo que la parte de routers creo que no hay preguntas sobre eso bueno entonces vamos a continuar de todas formas ahorita también al final podemos hablar un poquitito o resolver algo de el resultado ¿sí? sí tengo algunas preguntas a ver dice así es que hicieron preguntas justo cuando estabas hablando y entonces la pregunta es muy específica y no vamos a entenderla pero a ver déjame buscar otra dice el AN110 es compatible con HC800 Wireless Music Bridge Share Bridge y AirPlay sí correcto ok preguntan el segundo WAN para cuando queda activado en el AN310 es una función que todavía está por venir no la han terminado esperemos que ahorita que tenemos los ingenieros de package que ya tenemos el failover funcionando en la parte de ingeniería de package podamos avanzar un poquitico más sé que dentro de las dentro de las opciones del failover en el AN310 decía que estaba para el segundo semestre del 2019 y lamentablemente no estuvo disponible para esa fecha creemos y esperamos que en una versión nueva de failover pueda estar disponible ok dice cuenta con calidad de servicio para el manejo de voz tiene varios en la parte de package tiene varios varias opciones para lo que es calidad de servicio en general dependiendo de la prioridad del paquete no es que esté enfocado como a la parte de voz pero sí le puedes dar una prioridad o sea sí se puede manejar prioridades ok dice cuentan con funciones firewall si se cuenta con funciones firewall en la parte del AN300 los firewall son un poquitico más completos es decir en la parte de AN300 hay ciertas protecciones por ejemplo de lo que es la parte de negación de ping negación de algunos servicios ALG SIF en la parte del RK1 y el RT3100 es más básico en la parte de firewall más enfocado a lo que era la parte de control o sea ya como tal por ejemplo el ALG sí es un tipo de firewall o es un tipo de servicio que no recomendamos en la parte de control for entonces por ejemplo en el RK1 ya viene sin esa función por defecto mientras que en el AN300 se puede activar y desactivar correcto y preguntan lo mismo en el AN310 cuentan con link aggregation sí pero el link aggregation es más enfocado en la parte de switcheo recordemos que el link aggregation es más para cuando tú quieres hacer que quieres agrupar varios puertos es decir si yo tengo conectividad entre un equipo y otro equipo yo puedo hacer que esa conectividad sea no solamente de un cable de un puerto a puerto sino que sea de dos o tres o cuatro puertos cuando hago ese tipo de solución lo que estoy haciendo es que estoy aumentando el ancho de banda estoy manejando más throughput sobre varios hilos pero el sistema lo va a ver como si fuera una sola transmisión ok y hay una persona que dice que un cliente suyo quiere cancelar el internet en los dispositivos de sus hijos ¿qué equipo tiene que ocupar? ok desde ese punto dependiendo o sea desde el punto de vista de package habría que mirar cuáles de las dos opciones podría servir por ejemplo en el an300 una de las ventajas es que el oversee home que es el aplicativo para el cliente el cliente podría coger y configurarle el acceso o denegarle el acceso a ciertos dispositivos desde el punto de vista de package lo tendríamos que hacer por backpack y tendría que ser por calendario pero no es algo que el cliente puede activar y desactivar a su antojo entonces depende mucho de qué es lo que se quiere si quiere que el cliente tenga o sea si sea un calendario que a las 6 de la tarde se apaguen los access points o a las 6 de la tarde se bloqueen ciertos equipos y no permitan el acceso o si quiere que el cliente lo maneje a su antojo y diga no yo quiero que a partir de ya o a partir de este momento o etcétera entonces habría que mirar un poquitico más pero como te digo el an300 desde el parte de ver si es un poquitico más específico en esa función el rt el rk y el rt3100 si tendría que ser desde backpack por calendario y tendría que ser el integrado ok dice Adán Trillo que él ya se lo hace a sus hijos con un rk1 de package ok dice ¿qué equipo cuenta con OFDMA? OFDMA pues el OFDMA está más enfocado a lo que la parte de wireless por lo que tendríamos que revisar en internet bueno chequen la certificación hay que revisar un poco más porque es que si nos puedes aclarar un poco más la pregunta porque el OFDMA es el tipo de encapsulamiento que utiliza el wireless el tipo de modulación que utiliza wireless entonces tendría que ser basado solamente en los AN110 en el WR pero manejamos el protocolo 802.11ac que es un estándar y tiene su propio OFDMA como tal no sé si lo estamos preguntando más desde el punto de vista de wifi 6 o algo así no sé pero no hay que clavarnos porque se nos va el tiempo y hay más preguntas dicen los equipos AN310 cuentan con ruteo estático o dinámico tienen tú le puedes hacer rutas estáticas también igual que el RK y el RT ok dice alguno tendrá funciones de DPI DPI no te sabría decir exactamente que es DPI no lo he escuchado ok dice ¿cuál cuenta con wifi? con wifi solamente la N110 y el WR1 que son los anteriores que son los de entrada que son estos dos ok y preguntan ¿cuándo tendremos disponibles los equipos de Aracnis? y será en dos meses aproximadamente no hemos iniciado aún los trámites del NOM ya los vamos a iniciar pero nos va a tomar por lo menos un mes un poquito más más el proceso de importación los vamos a tener disponibles más o menos en dos meses mientras usen package ok exacto dicen que DPI es Deep Packet Inspection no ninguno de los equipos de nosotros tiene esa funcionalidad ok dicen que si saldrá alguna versión mesh de package por ahora no está lo que es la parte del wifi 6 y el mesh son tecnologías que a pesar de que el mesh lleva muchos años entre laboratorios y entre lo que es la parte de experiencia nunca ha sido un producto que realmente salga al mercado el mesh realmente hay que revisarlo muy bien porque hay muchos productos que están en el mercado que dicen ser mesh pero realmente no lo son entonces realmente el mesh lo que hace es que emite wifi para dispositivos pero ellos tienen un wifi interno que se comunica entre ellos para ayudar a acoplar un poco mejor entonces realmente la funcionalidad del mesh depende de por ejemplo si es Google si es Eero si es otras marcas que existen como tal pero hay que revisar muy bien qué mesh es desde el punto de vista del package no lo tenemos por ahora sé que los ingenieros están trabajando en lo que es la parte de wifi 6 y lo que es la parte de estas nuevas tecnologías pero también va a depender mucho del mercado cómo se mueva porque es que nada te ganas con tener un equipo wifi 6 o mesh si hay muchos equipos que todavía siguen siendo legacy en la parte de wifi ok dicen que si manejamos los accesorios para interconectar por SPF sí claro que sí entre la parte de package por ejemplo tenemos el JVIC de 1 giga y el JVIC de 10 gigas dependiendo de la comunicación y en la parte de la venta ¿se puede configurar un botón en las pantallas de control 4 para desactivar el internet de algún dispositivo? ¿quieren un custom button para apagar el internet? exacto o sea por ahora en la parte de control 4 lo que puedes hacer es que puedes hacer un custom button para activar o desactivar un access point o habilitar o deshabilitar una cámara pero en lo que es la parte de restringir acceso por wireless o inalámbricamente a cierto dispositivo no se puede hacer directamente desde control 4 pero es una de las cosas que podríamos tener a futuro dado que control 4 y lo que la parte de aracnes y package hacen parte de la misma plataforma dice y es ya si quieren la última pregunta porque si no no vamos a terminar preguntan si tiene smart roaming en la parte de roaming tenemos el 802.11R y el 802.11V pero está directamente en los access points muy bien si quieres síguete ok porque las preguntas de networking siempre son muchísimas bueno entonces vamos a la parte de los access points en la parte de los access points hay muchos modelos o sea la ventaja que vamos a tener de tener package y de tener aracnes es que entonces ya tenemos un complemento muy interesante en lo que es soluciones de wireless y de access point entonces desde el lado de package podemos tener los WK1 los WK2 los WX1 y desde el lado de aracnes podemos tener el AN300 y el AN700 algo que hay que tener muy en cuenta es el tipo de tecnología que manejan estos equipos estos equipos que los tengo acá son los del WAVE1 de 802.11ac pero el WAVE o la generación 1 por decirlo así y el 812.n dependiendo del equipo entonces si yo quiero una solución económica baja de costos pues me podría ir por el AN300 que es simplemente 802.11n y podría ser más económico pero podría irme también por los ACWK1 que tienen mejor tecnología y tienen un precio muy interesante entonces esta solución que tenemos aquí y estos modelos que vemos acá son los access point de entrada con tecnologías que son 802.11n y 802.11ac que son la generación 1 donde podemos encontrar equipos de muy buena característica que son equipos buenos pero no son lo último en el top de lo que está saliendo hoy en día el WX recordemos que tiene una tecnología que se llama Plenum que es una certificación que permite que el plástico es especial para lo que la parte de licitaciones o lo que la parte gobernamental o lo que la parte corporativa que en algunos casos exige entonces es un equipo especial y el resto como tal pues tienen como las mismas características algo que hay que tener en cuenta es que los WK1 y WK2 y WX todavía requieren el wireless controller cuando tengo muchos equipos entonces me va a permitir manejar todos los equipos desde una misma interfaz ¿sí? la versión beta permite tener el Oversee habilitado en estos equipos entonces es algo que vamos viendo ya de integración entre el Oversee que es SnarriD y Package como tal y pues obviamente varias cosas que podemos tener entre ellos es el tamaño si es cuadrado si es ancho si es bajito y algo que es importante es que todos estos equipos son single user MIMO ¿sí? en la parte por ejemplo de los access points ya de la nueva generación que son los access points que ya cuentan con el 802.11 AC Wave 2 o generación 2 podemos tener entonces el WA2200 y el WA2200C por el lado de control 4 o de package y podemos tener el AN510 y el AN510AP in-wall por el lado de Aracnes entonces por ejemplo mira que ya podemos tener una solución si nos dicen bueno yo quiero tener un access point de pared para una habitación entonces puedo tener el 510 in-wall o si yo quiero tener uno empotrado en cielo puedo tener el WA2200C que es el que tiene con la opción de empotrar los otros son para sobreponer la ventaja que tenemos con los WA2200 es que tenemos desde el backpack light la opción de tener configuración de múltiples access point al mismo tiempo entonces yo puedo tener 4 WA2200 y esos 4 WA2200 los puedo configurar como si fueran uno mismo en backpack y cuando le digo salvar en múltiples access point el automáticamente los configura todos si tengo lo que es la parte de múltiples usuario mismo que es el tipo de tecnología que me permite tener múltiples usuarios estilos redondos cuadrados empotrados en pared dependiendo de lo que yo quiera y la ventaja que tenemos entonces es que con el WA2200 pues ya tengo en la parte de package ya tengo el over C habilitado en algunos firmware beta que vienen como tal en la parte de exteriores tenemos también muchos equipos interesantes tenemos los WK que son los clásicos que teníamos en la parte de package que son equipos robustos que son equipos que tienen carcasa metálica antenas externas que están diseñados para ir inventados en pedestal o en algún poste y que tienen muy buena área de cobertura también tenemos el WA2200 o que es el nuevo que viene ya tipo igual para colocar o para colocar el tipo pedestal hacia sectorizado y tenemos por el lado de Aracnes el AN700 entonces estas soluciones tendrían siendo las soluciones de exterior brindándole entonces una solución al integrador tanto de lo que es access phone internos indoor y para lo que la parte de access phone para exteriores también basado en toda la solución entonces tenemos que si estamos hablando del 802.11 AC y queremos colocar access phone interior WA2200 pues entonces tengo el WA2200 exterior para la solución del patio la alberca y soluciones exteriores basados sobre la misma línea de tecnología que manejan los otros access points tenemos también lo que es la parte del over C habilitado en próximos firmware en la parte de beta ya lo tenemos para pruebas y revisiones y estos son los dos últimos equipos que vamos a ver en la parte de access point que son equipos enfocados en lo que es la parte de alta densidad lo que es la parte de alto tráfico y lo que es la parte de realmente saberle sacar el cubo a la tecnología inalámbrica para todo lo que es la parte de streaming muchos dispositivos conectados mucho mejor desempeño entonces por el lado de package tenemos el WA4200 y por el lado de aracnis tenemos el AN810 entonces algo que es muy interesante en estos dos productos es que ambos manejan 4x4 4 antenas de transmisión 4 antenas de recepción manejamos el 802.11 AC generación 2 o web 2 todos dos tienen Bforming todos dos tienen las tecnologías para lo que es la parte de fast roaming para lo que la parte de estándares como 802.11U 802.11R que te permiten tener mejor manejo de roaming estilo redondo si quieren la parte de aracnis o estilo cuadrado si tienen la parte de package vienen habilitados con oversea en la parte de package para futuros y obviamente pues el oversea ya viene como tal en la parte de la N810 son equipos muy robustos son equipos que permiten tener muchos equipos conectados al tiempo y que el flujo de comunicación entre dispositivos y accesorios sea el mejor posible con muy buen rendimiento recordemos que muchas de estas tecnologías lo que es 4x4 802.11AC va a depender mucho también del dispositivo o sea por ejemplo si yo tengo un iPhone 11 o ahora que va a salir el iPhone 12 o etc este tipo por ejemplo el iPhone 11 cuenta con 4x4 802.11AC múltiplo usuario mismo entonces ese tipo de dispositivos vienen de la mano con estos access points para que su comunicación sea la mejor posible en esta parte de acá ya terminamos lo de lo que es la parte de access points y nos veremos para lo que la parte de switches en la parte de switches hay algo muy interesante y es que justo hace 15 días aproximadamente o hace 8 días lanzamos la nueva serie de switches de package es la serie que se llama MS estos switches van a estar disponibles en julio o a partir de julio y es una nueva serie de switches capa 3 donde podemos tener muy buenas características y especificaciones algo que es muy interesante es que tenemos switches desde 12 puertos algo que quiero explicarles es que por ejemplo el MS significa manage switch el 1212 significa que tiene 12 puertos y esos 12 puertos el último 12 significa que los 12 son POE cuando vemos el MS2424 significa que es un switch de 24 puertos y los 24 puertos son POE y si vemos el MS2400 significa que es un switch de 24 puertos que no tiene ningún puerto POE por eso el 00 tenemos el MS2416 que es de 24 puertos 16 de ellos son POE y tenemos el MS4424 que es de 44 puertos de los cuales 24 son POE algo que es muy interesante en esta nueva línea de package es que tenemos entonces un switch de 44 puertos más 4 puertos de fibra que nos va a permitir tener un switch de core para residenciales o para proyectos que son grandes donde tenemos mucha cantidad de equipos interconectados y tenemos obviamente unas series muy interesantes con los 12 con el switch de 12 el switch de 24 y el switch de 44 todos los puertos de fibra de la serie MS son puertos de fibra a 10 gigabits por segundo entonces eso es algo muy interesante la serie SX tenía puertos de fibra pero los puertos de fibra eran a 1 giga mientras que estos son puertos de fibra a 10 gigabits por segundo en la parte de aracnes pues tenemos también una serie muy interesante existen equipos de 5 8 16 24 48 puertos algo que hay que tener en cuenta es que los puertos de fibra de aracnes si son de 1 sola giga no son de 10 gigas como los de package por ejemplo si estamos utilizando en media o erip que es una solución muy interesante de aracnes para lo que es video distribuido los switches de package son una muy buena elección porque están diseñados para trabajar y conectarse a 10 gigabits por segundo por si yo quiero tener receptores y transmisores en varios switches mientras que por el lado de aracnes pues hay cierta limitación y tengo que utilizar los transmisores y recepciones de media o erip sobre el mismo switch y como car en la parte de aracnes tengo switches con puertos frontales tengo switches con puertos traseros mientras que por el lado de package todos los switches de package están diseñados para tener puertos traseros porque el objetivo es que sea mucho más estético a la hora de mostrar en un rack nosotros queremos que el rack sea lo más bonito sea el totem sea una una muestra de arte donde tenemos todos los equipos muy bien organizados y que realmente todo lo que es cableado y todo eso vaya por detrás del rack entonces por eso se hacen siempre lo que son switches con puertos traseros mientras que en aracnes si puede ser de pronto para sistemas de restaurantes comerciales IT donde no me interesa que el puerto vaya atrás sino que puede ser adelante para estar conectando y desconectando equipos entonces tengo las soluciones como tal ¿sí? como resumen en tanto lo que es la parte de switches pues puedo tener entonces en la serie de package tengo la serie SE que son los switches típicos plug and play que no son administrables en el SE tengo switches de 5 puertos 8 puertos 16 puertos perdón sí 16 puertos 26 puertos en la serie SE tengo la serie SX que es la serie que viene a reemplazar la serie MS la serie SX viene de 8 y 24 puertos con POE o sin POE y administración completa donde tengo todas las opciones de administración y en la serie MS tengo ya lo que es la parte de toda la potencia de los nuevos switches pueden ser full POE o pueden ser parte POE o pueden ser sin POE tengo administración completa tengo lo que es la parte de conectividad a 10 gigabits por segundo en fibra tengo como accesorios en package tengo el JVIC de 10 gigas tengo el patch core de fibra de 10 gigas para lo que la parte de comunicación corta dado por ejemplo 1 metro 2 metros o podemos tener patch core de 100 metros 150 metros 200 metros y dependiendo de la solución ¿sí? podemos tener puertos con podemos tener switches con 5, 8, 12, 18, 24, 26 48 puertos en la parte de package la nueva línea de MC que son los nuevos switches ya vienen lo que hablábamos lo que hablábamos con Albert al principio y es que esta migración o esta fusión entre control 4 y snap y B lo que nos va a permitir es tener más accesorios y más cosas innovadoras y más características y features entre ellos y una de ellas es que los nuevos switches que vienen de package ya vienen con el oversee integrado entonces ya es un dispositivo de package que viene listo para trabajar en oversee por el lado de Aracnis entonces tenemos la serie la serie de generación nueva la generación nueva son los X10 entonces sería por ejemplo para la serie 100 serían los series 110 la serie 110 son los switches más plug and play que podemos tener son no administrables viene siendo el comparativo con el SD de package y son switches que podemos tener desde 5, 8, 16, 24 puertos 48 puertos dependiendo de la solución pero son switches que no son administrables la serie 210 es una serie que es parcialmente POE y tiene una administración básica que Aracni le llama WebSmart es una administración que solamente permite tener como control de los puertos en la parte de POE y tenemos la serie 310 que ese sí ya viene con POE full para todos los puertos y una administración más completa ¿sí? entonces desde el punto de vista de redes la suma o el complemento de package con Aracni nos brinda una solución completa con router switch access point y accesorios de redes para todo lo que es la parte de soluciones que nosotros queramos ofrecer entonces podemos utilizar switches de Aracni en determinados tiempos o determinados proyectos o podemos utilizar switches de package dependiendo de lo que queramos entonces es una oportunidad que ustedes tienen como integradores donde tienen toda clase de productos y donde pueden dar y brindar soluciones de todo tipo a sus clientes como tal ahora sí no sé si tienen preguntas que resolver inquietudes obviamente obvia y evidentemente esta gente es muy muy curiosa y por eso te digo me preguntan el router 310 de Aracni ¿qué convertidor necesita? monomodo o multimodo monomodo y la recomendación es que utilicemos los mismos o sea los recomendados por la marca por ejemplo en package tenemos los Jevic dedicados para nosotros y en la parte de Aracni es igual entonces la recomendación a pesar de que es un estándar como tal la recomendación es utilizar de la propia marca que vas a garantizar que van a funcionar plug and play muy bien ¿cuándo van a tener access points de wifi 6? como les decía anteriormente por ahora se está revisando lo que es la parte de la tecnología hay algo que es muy importante y es o sea hoy en día en la parte de novedades y noticias por todos lados escuchamos el wifi 6 ahora está el wifi 6e que el wifi 6e es más económico en la parte de energía vamos a empezar entonces con lo que la parte del G5 o la tecnología de 5G entonces todo esto son noticias muy interesantes pero si tú lo ves desde el punto de vista del producto y de funcionamiento hay todavía mucho producto en el mercado que ni siquiera es 5G o sea primero que todo si queremos tener un wifi 6 van a haber muchos gobiernos que primero tienen que habilitar el espectro de radiofrecuencia de 6 GHz y algunas frecuencias que utiliza wifi 6 que no están habilitadas dentro del espectro de bandas abiertas entonces va a pasar mucho tiempo en que realmente se establezca este tipo de solución y sea una solución mucho más comercial y mucho más vamos a ver que cada tiempo se va a ver pero por ahora es más hoy en día todavía existen equipos que no son capaces de estar en 5G un ejemplo de ellos una impresora las impresoras por ahora todas son 2.4 GHz y todas hacen que el sistema se reduzca a 2.4 entonces hay mucho mercado por ejemplo el DUI el DUI todos son 2.4 GHz hay muchos equipos que son 2.4 GHz entonces eso hace que no haya una evolución completa para resumir la respuesta es no o no por el momento se desarrollará cuando se necesite es correcto sí pero los invito a que miren no solamente desde el punto de vista de la tecnología y de las noticias acerca de esto sino que miren también la repercusión que trae desde el punto de vista del gobierno y otros productos que tienen que complementarse ok dice ¿va a haber Oversea en todos los switches también? series S y SX de package sí el objetivo es que vamos a ver cómo evoluciona el Oversea y metérselo a toda la solución de package muy bien y ahora hay una persona que hace la siguiente pregunta que me ha puesto los pelos de punta y dice ¿se pueden usar con las antenas de Ubiquity? y yo le pregunto a esta persona ¿qué demonios es Ubiquity? ¿de qué me estás hablando? ¿qué es eso de Ubiquity? nosotros no conocemos esa desastrosa marca no sé de qué nos podrías estar hablando lo que sí te digo es que no trates de ahorrarle 50 dólares al cliente porque ni siquiera te estás ahorrando la lana tú se la estás ahorrando a tu cliente son 50 dólares que te van a dar un dolor de cabeza interminable además te estás buscando una buleada por parte de nosotros y de toda la gente que te esté escuchando por favor escríbale en el chat a este hombre qué opinan de las antenas de Ubiquity esa es bu mira ya te dijeron bu y que conste que no tengo nada contra Ubiquity pero necesitamos por favor tener presentes que la red es lo más importante de su sistema y necesitan utilizar equipos profesionales o semiprofesionales y 100% compatible con sus sistemas dice que lo saquemos del curso dice que Ubiquity se encuentra en línea a nivel comercial y no los deja ganar es correcto los equipos de Aracnis o de Package no los van a encontrar en Amazon o en las tiendas o en ningún otro lado y cuando uno de sus clientes trata de comparar precios pues ustedes siempre van a tener ahí la ventaja ojo señores dicen aquí que lo saquemos de la rifa si yo estoy de acuerdo el señor Mauricio Carrillo Díaz necesita tener un escarmiento necesitamos darle su pamba y necesitamos tener una plática severa con él ok dice John Mark nos pregunta o más bien nos está diciendo que podemos contar con el apoyo y soporte directo con Aracnis y Package es correcto cuando compras productos de Aracnis o de Package tienes soporte técnico directo con un Whatsapp un teléfono un mail y sabes quién y cómo te va a contestar y le puedes dar seguimiento si te atoras con Ubiquity te invito a que llames a algún call center que tengan en la India para que hables con alguna persona que te va a contestar en dos o tres semanas muy bien señores pues con esto vamos a pasar a regalar algo ¿no? yo creo que tienen ganas de un premio estas gentes que están aquí muy muy atentas antes les pongo aquí en el chat el link para el siguiente webinar que es el webinar de clausura y de rifa en este vamos a tener la presencia de una de una sorpresa a este webinar es al que menos me interesa que atiendan pero al que más van a atender porque son unos señores interesados y lo único que buscan es el premio que les regalamos pero bueno también como evento especial tendremos los premios a los mejores integradores de control for en el año ¿ok? entonces la gente está aclamando un control remoto NIO sé que es lo más sexy que la tecnología ha traído al universo por lo menos en los últimos 100 años así que si me permites querido Juan Pablo vamos a regalar una de estas hermosuras ¿cómo te gustaría hacerlo? como quieras ¿qué se te ocurre? muy bien se me ocurre que Samudio detenga la grabación ok Samudio detén la grabación gracias a todos por acompañarnos en este momento paramos la grabación para seguir con bobadas gracias gracias Gracias.